Soy de un país tropical, donde habita el mar y el sol, y una chica llamada Ivonne Col. Yo les traeré un sabor tropical, muy diferente a los demás, lleno de algas, arena, montañas, azúcar y el ron. Soy de un país tropical, donde habita el mar y el sol, y una chica llamada Ivonne Col. Yo les traeré un sabor tropical, muy diferente a los demás, lleno de algas, arena, montañas, azúcar y el ron. Vengo a traerles un mensaje, lleno de amor, mucho amor, tierno amor, envuelto en palmas, frutas y arullo del mar, tropical. Y yo vengo a traerte un mensaje, lleno de amor, mucho amor, tierno amor, envuelto en palmas, frutas y arullo del mar, tropical. Soy de un país tropical, donde habita el mar y el sol, y una chica llamada Ivonne Col. Yo les traeré un sabor tropical, muy diferente a los demás, lleno de algas, arena, montañas, azúcar y el ron. Soy de este país tropical, Puerto Rico, donde habita el mar y el sol, y una chica llamada Ivonne Col. Yo les traeré un sabor tropical, muy diferente a los demás, lleno de algas, arena, montañas, azúcar y el ron. Lleno de algas, arena, montañas, azúcar y el ron. Lleno de algas, arena, montañas, azúcar y el ron. Hey, it's fantastic up here. Who is that? Absolutely lovely. I am so excited. No, really. Who is that? Vente, pa' que te comas una morcillita? Valeu. Gracias.